¡Suscríbete! Tengo demasiadas putas, soy un playboy, me dicen Hughes Soy Mickey, ni me lo canto, si no se muere, es un milagro Whitney Houston Espérate que todavía no queremos Whitney Queremos un poco de Genesis y también Whisky Unos son Batman en el auto, otros son brujos Llegamos a tu casa y te rompemos todo con máscara de skin No sé qué mundo estoy, pero necesito que me manden una nave de Houston En Estados Unidos, en Latino, en Los Ángeles, New York y Houston Bajamos la ventana, ahora llora su mamá y su hermana, ahora ahora su papá Y en buena hora, ahora el cora se paró y pasó la historia Ahora ella me ignorará, ella me adorará, deja en la fauna y come la flor Ahora fumamos flor, ahora ella me devorará, veo la hora, ahora llego la hora Ahora el clima se acalora, ahora se chorará, le muestro que mi mano es chorará Me arrepiento y queda en mi vida, corrá, le digo baby perdóname Ahora ella me dice, extrañame, le pido que me dé otra oportunidad Pero me manda a la mierda, no sé qué hacer Porque en su momento la cagué, porque en su momento la cagué Porque en su momento la cagué Le prometí demasiadas cosas y lamentablemente la decepcioné Le decía que la quería ver, pero en verdad nunca se lo demostré Es por eso que ahora en mi cabeza, mi este está jugando ajedrez Sé que ya no lo arreglaré, ella se olvidará del José Porque me acaban de hacer jaque mate y después de eso yo me maté Espérate que todavía no queremos Whitney Quiero un poco de Genesis y también Whisky Quiero que vuelva a este extraño, te quiero ver Quiero que vuelva a este extraño, te quiero ver Veo su reflejo en el líquido, vaquero Houston Estoy volando, tengo problemas, llamen a Houston Tengo los rock y te juro que no son de Houston Tengo demasiadas putas, soy un playboy, me dicen Houston Mickey ni me lo cantó, si no se muere, es un milagro Whitney Veo su reflejo en el líquido, vaquero Houston Estoy volando, tengo problemas, llamen a Houston Tengo los rock y te juro que no son de Houston Tengo demasiadas putas, soy un playboy, me dicen Houston Mickey ni me lo cantó, si no se muere, es un milagro Whitney Veo su reflejo en el líquido, vaquero Houston Estoy volando, tengo problemas, llamen a Houston Tengo los rock y te juro que no son de Houston Tengo demasiadas putas, soy un playboy, me dicen Houston Mickey ni me lo cantó, si no se muere, es un milagro Whitney Y un milagro Whitney Houston GBN BGN